Voy buscando quien me quiera para enseñarte mi vida. Mi vida tiene tan divertida, mi vida cuando ya muera. Deja caer en el cielo, nunca tendría una pena. Deja caer en el cielo, nunca tendría una pena. Si quieres llegar, ahora me muere tan sincero. De no llegar a ir, que no llegar. Se ha caer en el cielo, es lo mismo el destino. Para que esté contigo, y no vienes ahí, y no vienes. Se ha caer en el cielo, y no vienes ahí, y no vienes. Y el cariño me hubiera apreciado. Se ha caer en el cielo, y no vienes ahí, y no vienes.